Durante la temporada de estiaje en Michoacán se reportan 555 incendios forestales que abarcan una superficie afectada de 13.648 hectáreas. En el caso del municipio de Jiquilpan, durante mayo, se registraron 12 incendios de pastizales, 2 de vehículos y 2 de casa habitación. El incendio que más afectó al municipio fue el del Cerro de San Francisco. Sufrió a principios de este mes un incendio de magnitudes muy importantes que superó las 55, 57 hectáreas de afectación en la cara posterior, viéndolo de aquí hacia allá. A pesar de que se resiente el aumento de las temperaturas, las personas continúan quemando pastizales y baldíos sin las precauciones correspondientes, ya que el 95% de los incendios son provocados. Apoyarse con nosotros, nosotros podemos ir y hacer la quema controlada en compañía de quien nos lo solicite y se evitan riesgos mayores. Son pocas las personas que se acercan a Protección Civil para realizar las quemas controladas de algún terreno. Esto hace la diferencia para evitar que se extienda a vehículos o casas. También los ciudadanos se ven afectados por respirar el humo. De hecho, aunque no tengamos problemas de salud respiratoria, sí nos daña a todos. El humo puede llegar a expandirse y afectarnos, incluso si el incendio es en otros municipios. Por eso se recomienda evitar hacer actividades aéreo libre cuando se sepa que hay un incendio. Reporto para Meganoticias, Verónica González.